¡Suscríbete al canal! ¡Aquítate wey! Es como centro de nave Muerto No puede ser Bandera tomada Se lleva nuestra bandera y mi equipo ¿Qué hace? Tratando de resucitar Capturar La van a anotar Por lo menos me recuperé Tratando con la espada Muy bueno, llegaron demasiado tarde Pero está bien Bueno, no es tan tarde Pero está bien Ok, en medio se cae ¿Le pegué o qué onda con eso? Sí le pegué pero no se vio el golpe Qué desagradable No llegó la granata Esa es la parte de arriba Con razón lo veo Tiene granada todavía Hay que guardar siempre la granada Y quedaría ¿Ahora qué debate? Oye, ese sujeto Que onda Se murió los santos no fallaron no veo el killer los escudos están apagados ¿dónde estaba? si es conmigo con la bandera 100% tiene un perfecto ángulo de disparo, yo sé dónde está perfecto, agótale, agótale de una vez bestia esta vez el sujeto para notar no lo hizo la bandera enemiga devuelta granadas de plasma adquiridas fuerte gusano malas noticias portador de bandera enemigo detectado bandera devuelta pegada, pegada agótale viene derechito de frente, no esquiva ¿estamos empatados? no, vamos perdiendo tenemos que empatar o ganar ganar es mejor ah, cabrón no tengo bajaditos 50 asistencia hay un camuflaje pero ¿dónde está? camuflaje activo disponible disponible pero en dónde, ya lo vi el otro se le reventó la granada el otro se le reventó la granada por lo menos que esas balas y esas armas no me gustan matenla el portador enemigo se ha mostrado quedan cinco minutos si pasan cinco minutos y nos matamos perderemos perderemos lleguele entre todos y matenlo 산 la magnificent espada de energía en cambio espadas de energía disponible espada de energía OR Vamos a recuperarla. Ya vi dónde está escondido. Dos enemigos desactivados. Se van entre todos, sería mejor. Portador de bandera enemigo detectado. Cabrón, estaba invisible. Va a capturar a esa bestia. Ok, también está de vuelta. Un disparo más, si no fallaba, le ganaba. ¡Muerte, gusano! en marcha vienen a asesinarte camuflaje activo en camino camuflaje activo perdimos a un compañero camuflaje de bestia no sé cómo fue el que es indútil ah no, sí, está bien necesita apoyo lo destruyeron chale va solo perfecto que empatar o perder no leí este bestia qué pedos doble muerte llégale, tú, llégale tú, llégale bestia llégale, ándale ah, perfecto 2-2 si empatamos no se puede empatar aquí no, no se puede eso es imposible el tiempo que tenía la bandera no me había visto que estaba ahí parado ahí por si las dudas por si las otras dudas se murió cuál muerte súbita sabía que no no se puede lo que tenía no se puede por si las dudas no se puede no se puede qué por si las dudas no se puede